En el marco del Día del Ejército Mexicano, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia conmemorativa del 104 aniversario de esta institución que se encarga de salvaguardar la soberanía del país. Acompañado del Gobernador del Estado, Tony Gali, y Secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de Marina, Vidal Francisco Soberón, rindieron honores a la bandera. En todo momento y frente a cualquier circunstancia, nuestros soldados marinos y pilotos sirven a México con honor, lealtad, deber y patriotismo. Rendimos homenaje al Ejército Mexicano y por extensión a nuestras Fuerzas Armadas, de las que nos sentimos profundamente orgullosos y hacia los cuales guardamos siempre gratitud. Tres ejércitos populares nos dieron la independencia al comenzar el siglo XIX y abrieron el espacio para hacer efectivas las garantías individuales y sentar las bases para la creación de un Estado laico a mediados de la misma acentura. El gobierno federal y estatal externaron su más amplio reconocimiento a los miles de soldados integrantes de esta institución, por su permanente convicción de respaldar las tareas en la defensa de la República. Le refrendamos nuestro compromiso para seguir adelante en la elevada responsabilidad de velar por el bienestar de los mexicanos y en su firme convicción de actuar invariablemente en defensa de los intereses de México. En su visita a Puebla, el mandatario mexicano inauguró la Escuela Militar de Sargentos y el Hospital Militar Regional de la 25 Zona Militar. Aseguró que su gobierno busca mejorar la calidad de vida de los militares con acciones concretas para respaldar a quienes día con día sirven al país con entrega. Los sargentos son la columna vertebral de las unidades y cuerpos especiales del ejército, son el eslabón entre la fuerza de mando y el personal de tropa, son los responsables de que cada soldado se desempeñe con honor y valentía. Estas instalaciones comprenden un edificio de gobierno, uno de docencia, tres edificios para aulas, auditorio con capacidad para 800 personas, comandancia del cuerpo de alumnos, seis edificios para alojamiento de jefes y oficiales, comedor para 800 comensales, patio de honor con hasta bandera, así como un edificio de servicios generales con cisterna, subestación eléctrica, planta de tratamiento de aguas residuales, alberca olímpica, gimnasio, cancha de fútbol y pista de atletismo. El complejo médico tiene equipamiento de última generación, beneficiará a 87 mil usuarios entre soldados y derechohabientes provenientes de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz.